6 casos escalofriantes donde los pacientes acabaron con sus médicos En octubre de 2006, el dermatólogo David Korblit fue encontrado sin vida en su consultorio, con múltiples puñaladas en su cuerpo. El escurrimiento de David fue devastador y choqueante para quienes lo conocían. Según su familia, era un médico bueno, caritativo y a la antigua usanza. Había tratado a víctimas de quemaduras en Nueva York después del 11 de septiembre y a pacientes de Luisiana después del huracán Katrina. Su hija Jocelyn fue quien la encontró muerto en su oficina. Había sido un ataque cruel con más de 20 puñaladas. Una cinta de vigilancia de la oficina mostró al perpetrador, pero la persona que figuraba en ella no pudo ser identificada. Dos meses después, todavía no había ningún sospechoso ni arresto. Entonces, la familia Korblit tomó el asunto en sus propias manos. Con la ayuda de MySpace y un aviso anónimo de un marina estadounidense, pudieron identificar al asesino. Cinco años antes, había sido uno de los pacientes del médico. El hombre culpó al médico de su depresión y psicosis debido al tratamiento que Korblit le había recetado para curar el acné del paciente en aquel entonces. Para el año 2006, el asesino Hans Peterson concertó una cita con Korblit con planes de torturarlo. Pero el plan no salió como Hans esperaba. No contempló que el médico de 64 años se opondría a una férrea resistencia. Peterson, al verse comprometido por la defensa del anciano, mató al médico a puñaladas. Este es uno de los miedos latentes de la profesión de la psiquiatría, pero que todos podemos sentir como propio por lo terriblemente factible que puede llegar a ser. ¿Te imaginas que uno de tus pacientes, entre los más desequilibrados de la agenda, se termine obsesionando de forma malévola contigo? Piénsalo por un momento. No es una persona que se puede acalmar con el diálogo racional. Es una persona perdida en los circuitos maltrechos de su cabeza. Esto fue lo que le sucedió al psiquiatra Mark Lawrence. Lawrence fue encontrado muerto apenas un día después de haber expresado su preocupación por uno de sus pacientes, a Melvin Stern, su amigo cercano y colega. Lawrence había dicho que su paciente se estaba volviendo paranoica y recientemente había comenzado a culparlo de todos sus problemas. Emster aconsejó a Lawrence que hiciera que la paciente consultara con un médico de otra práctica. Lawrence estuvo de acuerdo, pero nunca tuvo la oportunidad de seguir adelante con el plan. Barbara Newman, la paciente, mató a tiros a Lawrence en su casa, luego se disparó. La muerte de Lawrence fue un shock para la familia, amigos y colegas. Era humano, cariñoso, abierto. Era brillante y creativo, tanto en el sentido del lado derecho como del lado izquierdo, dijo en Stern en una entrevista en The Washington Post. Cynthia Margolis, otra colega, también se hizo eco de ese sentimiento sobre Lawrence en The Washington Post. Tenía un corazón enorme. Era una de las personas más amables que jamás haya existido. Tenía una habilidad única y altamente capacitada para ayudar a las personas a trabajar en la terapia. En 2006, Vitaly Davidoff fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Wayne Fenton, su psiquiatra. Davidoff tenía solo 19 años cuando mató al médico a puñetazos. Se reunió apresuradamente con el médico para discutir el tratamiento de su esquizofrenia. Fenton fue un destacado psiquiatra que trabajó como director asociado del Instituto Nacional de Salud Mental. También mantuvo una práctica privada en Bethesda. La naturaleza exacta de la conversación entre el médico y su paciente no está clara, pero supuestamente se centró en la insistencia de Fenton en que Davidoff siguiera tomando su medicación. Davidoff se puso nervioso y empezó a golpear al médico en la cara. Cuando el padre de Davidoff recogió a su hijo en la oficina, notó sangre en las manos y en la ropa de su hijo. El padre llamó inmediatamente al 911, pero ya era demasiado tarde para salvar al médico. Fenton fue declarado muerto en el lugar. Davidoff confesó el crimen. Fue declarado culpable, pero no penalmente responsable y trasladado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Cuatro años después de su condena, Davidoff fue acusado de asesinar a su compañero de cuarto en el hospital psiquiátrico. Stanwood F. Elkus, un barbero jubilado de 75 años de California, se había sometido a una cirugía de próstata a principios de los años 90. Le dijo un amigo el 27 de enero de 2013 que el doctor Gilbert había arruinado su cirugía de próstata 21 años antes en un hospital de la administración de veteranos. Elkus le dijo a su amigo, me operaron y ahora estoy peor que antes de la cirugía. Según Elkus, la operación del doctor Gilbert había grabado su problema de incontinencia en lugar de solucionarlo. La tarde siguiente, a las 2.30, Stanwood Elkus se presentó en el centro de salud para su cita con el doctor Gilbert. Había concertado la cita con un hombre falso. 15 minutos más tarde, cuando el doctor Gilbert entró en la sala de examen, el paciente le disparó varias veces en la parte superior del cuerpo, matándolo instantáneamente. Después del tiroteo, el señor Elkus salió de la sala de examen con una pistola calibre 45. Le dijo lacónicamente a una de las enfermeras que pasaba por el pasillo. Llame a la policía, estoy loco. Los agentes de policía de Newport Beach llegaron al consultorio del médico ocho minutos después del asesinato. Desarmaron y arrestaron a Elkus en la sala de examen. Unas horas más tarde, agentes de policía registraron la casa del tirador. El caso dio un giro que lo hizo todavía más triste y desafortunado. Gilbert había trabajado en el hospital cuando Elkus fue operado de próstata, pero no había registros de que Gilbert hubiera participado en la cirugía, con lo cual acabó muriendo sin tener ninguna participación en el caso de Elkus. Descontento con el aspecto de su rostro, Churi Levedev se sometió a varias cirugías plásticas en la nariz y una en las orejas, pero siempre estuvo insatisfecho con los resultados. El doctor Alexander Remisov había supervisado las cirugías de Levedev y le había dicho que no se podía hacer nada más. Según los informes, la policía encontró una carta del médico aconsejando a Levedev que consultara a un psiquiatra. En septiembre de 2015, Levedev ingresó al hospital de ferrocarriles ruso en San Petersburgo con una ametralladora envuelta en un paño. Se dirigió a la oficina de Remisov y disparó en el pecho. Entonces Levedev se disparó y se quitó la vida. El médico murió a causa de las heridas a la mañana siguiente. Al parecer, Levedev había sido miembro del ejército ruso y estaba atravesando dificultades personales en el momento del asesinato. Wilfredo Sabón Solín, de 72 años, lisiado tras una operación de espalda, mató al doctor Chris C. Silabú, el cirujano ortopédico que había realizado la operación. El desafortunado incidente ocurrió en el hospital Sacred Heart de la ciudad de Cebu, Filipinas, donde Abu había sido médico residente durante casi 20 años. Antes de la operación, Sabón Solín era atlético y solía correr mucho, pero la carrera la había pasado factura a su espalda. Para el tratamiento, Abu había recomendado una cirugía de la médula espinal, supuestamente asegurando a Sabón Solín que podría caminar correctamente después de la terapia. Sin embargo, Sabón Solín quedó confinado a una silla de ruedas después de la cirugía, a pesar de que recibía terapia con regularidad. El día del asesinato, Sabón Solín no fue inspeccionado por la seguridad del hospital porque era un paciente habitual. Durante la cita, le disparó dos veces al médico y un disparo mortal alcanzó el pecho de Abu. Luego, Sabón Solín se pegó un tiro en la cabeza. Él murió en el lugar. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Nos vemos pronto.